El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 2 de agosto de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. Todavía persisten los efectos de condiciones atmosféricas inestables ocasionados por el canal de baja presión barométrica que está ubicado en la porción suroeste del Golfo de México. Y aunque se ha debilitado, sigue favoreciendo que las condiciones inestables se trasladen hasta el sur y centro del estado de Veracruz, favoreciendo al inicio de esta mañana. Y también durante esta noche, sobre todo en la medianoche y hacia la madrugada ya del día de mañana del miércoles, lluvias con algunas tormentas eléctricas hacia la cuenca del Guachacualcos, la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuflas y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Para la zona montañosa central, Calapa, Orizaba, Córdoba, Porquín, Huatusco, se prevén lluvias en el transcurso de esta tarde, aunque no serán de manera generalizada. Hay una onda del este o sistema lluvioso que ya alcanzó la península de Yucatán. Estará ocupando el día de hoy en recorrer esta región del territorio nacional y para mañana estaría extendiendo sus efectos, sobre todo durante la noche, de condición para más precipitaciones hacia el sur de Veracruz, hacia la costa central y en regiones montañosas. Después de ello, a mitad de semana, condición atmosférica estable, vendrá recuperación de las temperaturas, pero ya se están observando una vez más condiciones para que el viernes, el sábado y el domingo, es decir, el próximo fin de semana, La atmósfera vuelva a inestabilizarse en el estado de Veracruz ante la presencia de otra onda beleste y toda la entrada de aire húmedo que estará favoreciendo un par de canales de baja presión ubicados, uno en el norte y centro de la República Mexicana y el otro en el suroeste del Golfo de México. Y en cuanto a la actividad tropical en el Pacífico Oriental, ya se están formando dos disturbios tropicales más, distantes de lo que son costas mexicanas, mientras que en el Océano Atlántico aún no hay indicios para la formación de algún disturbio o depresión tropical, desde luego se mantiene en constante vigilancia, pero lo que sí está activo es la zona intertropical del Atlántico con la constante formación de las mencionadas ondas del este. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 2 de agosto de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.